Vamos a hablar con un vecino, su nombre es Matías Weber y le vamos a preguntar cuál ha sido el problema que ha tenido. ¿Qué tal Matías? Buen mediodía de miércoles, ¿cómo estás? Buen mediodía de miércoles. Bueno, contanos cuál fue tu problema, vos sos un trabajador, digamos, ¿trabajás en una industria química? Así es. Contanos, por favor, qué te pasó. Y mira, nosotros estamos con el sindicato de Varela, con Fatikip, y ayer vinieron unos muchachos identificándose como sindicato de Pilar y nos apretaron, así, decisionalmente. A ver, a ver, vamos de nuevo. Aparecieron unos muchachos y los apretaron. Los muchachos, describime un poco cómo eran, cuántos eran, cuál fue el modus operandi y por parte de qué gremialista aparecieron. Del secretario general, según ellos. ¿De Sergio González? Exactamente el mismo. Bien, ¿y cómo fue, digamos, lo sucedido? Y mirá, yo estaba saliendo con un compañero de la fábrica y nos apretaron, así, nos dijeron, mirá, nosotros venimos de Pilar, queremos que se pasen todos, y fue todo así lo que pasó. Zafamos, mirá, somos laburantes nosotros. Zafamos porque había una patrulla en la esquina. Si no, no sé qué podría haber pasado. Pero digo, ¿vos creés que iba a haber algún tipo de violencia física en ese momento? Y sí, nos dijeron que estaban calzados. ¿Cuántos eran? Eran seis. ¿Seis tipos? ¿Y ustedes cuántos eran? Éramos dos, dos compañeros que salíamos de la obra. ¿Seis valientes para ir a persuadir a dos? A dos trabajadores. Ajá. ¿A vos te parece? No, no, la verdad que no me parece nada. Pero digo, la idea cuál es que ustedes abandonen el sindicato donde están y se pasen con Sergio González. Exactamente, en su totalidad. ¿Y de cuántos trabajadores estamos hablando? Primero, mencioname cuál es el lugar donde desempeñás tu tarea. Bueno, nosotros estamos en la planta de Tortuguita. Weber, Zangoay. Somos 63 afiliados. Bien. ¿Y ninguno al sindicato de González? ¿Cómo? ¿Y ninguno al sindicato de González? Ninguno. Y González, aparentemente, le manda a estos seis tipos a apretarlos para que se cambien de sindicato. ¿Es así de clarito? Así de clarito, no hay más que agregarle. Bueno. La verdad, dejadme que aclare o que agregue. Por favor. Nosotros venimos hace siete años laburando con este sindicato de Varela y venimos trabajando sin ningún problema, no tuvimos nunca nada. Es más, gracias a Dios aumentamos nuestro sueldo y lo que queremos es laburar. No, nosotros no queremos estas cosas. Nosotros venimos a laburar, ¿no? A que nos apreten, a que nos amenacen. Tenemos familia, tenemos hijos, madre. No estábamos para estas cosas. ¿Cuánto ganan promedio ustedes? Promedio, 65.000 pesos. La idea es laburar, digamos, no meterse en conflictos gremiales. Exactamente, porque ya tenemos un gremio. Bien. Es decir, ustedes están dándolo más bien y apareció esta gente y les exige que se cambien de sindicato. Lo salvó la patrulla, mencionabas recién, que había una patrulla policial en la esquina. Pero digo, no, no, no. No, no, no. Evidentemente van a tener una patrulla policial cerca. ¿Qué piensan de aquí en adelante? Sí, salimos con miedo. No solamente por el miedo social que hay hoy en día, sino por esto también. Esto es un agravante. Salí, te despedí de tu mujer, imagínate de tu hijo, de tu hija, y no sabés si vas a volver a tu casa porque vas, desempeñás tu tarea y te están esperando afuera para amedrentarte, para apretarte. Hola, Matías. Hola, Matías. Buen día. ¿Cómo estás? Soy Analia. Buen día. ¿Cómo estás? Matías, ¿vos tenías alguna referencia del señor González? No, nunca. ¿Nunca habías oído hablar de él siquiera? Sí, había oído mencionarlo. Pero digo, ¿en qué contexto? ¿Como sindicalista de Pilar, nada más? Exacto, sí, sí, nada más. O sea, ¿vos no conocías de sus, no conocés, digo, de sus antecedentes y de esas cuestiones? Algo me han contado. Claro. Pero la verdad no me gusta ni ver siquiera. Y te digo, te pregunto otra cosa, piensan hacer alguna denuncia, no sería la primera. Tengo entendido que González tiene varias denuncias por el mismo tema, inclusive tiene una condena, es donde tuvo que pagar una fortuna, porque golpeó a dos o tres ahí también por el mismo tema. Sí, imagínate. Y con denuncia y todo, la justicia no hace nada, ¿qué nos queda para nosotros los trabajadores? Hacer una denuncia más sería una hoja más en blanco para ellos. A ver, si hay algún fiscal escuchando, ¿qué le pedirías, por ejemplo? Sí, por favor, que nos dejen laburar tranquilo. Nosotros queremos venir y laburar, tenemos que laburar, rompernos el lomo todos los días para llevar el pan a nuestra familia. No pudimos ni más ni menos. Bien, ahora, relatame, si es posible, relatarle a los oyentes y a quien quiera escuchar cómo se desarrollaron los hechos en ese momento, si es que recordás, digamos, con detalles. Sí, sí, sí. Fue estos días, fue ayer. Dame lugar, dame si es posible que recuerdes la hora, cómo pasó, paró un auto, una camioneta, ¿cómo fue? Eran más o menos las nueve de la noche. Justo estábamos saliendo con mi compañero y estaban afuera, en la puerta. Y así, sin mediar palabra ni nada, nos apretaron, nos dijeron que no teníamos que pasar al síndicato de Pilar, que Pilar va a estar acá, que Pilar va a acopar todo. Y imaginate cómo llegás a tu casa. Bueno, ¿no alcanzaron a ningún tipo de agresión física por esto de la patrulla que estaba en la esquina? No, no, no. Sí, nos dijeron que por la duda vinieron con algo, vinieron calzados. Pero por suerte apareció de la nada una patrulla en la esquina, vieron las luces y medio que... Y se fueron. Sí, acá tenemos seguridad, pero ¿qué va a hacer unos muchachos de seguridad con seis chabones calzados? Claro. ¿Me entiendes? ¿Eran de gran físico, digamos, de un porte importante? No, 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 no. Hoy en día con pistolas cualquiera se hace los cancheres. Claro, todos son valientes, ¿no? Sí. Bueno, ¿pensaron, digamos, qué van a hacer a partir de... desde anoche en adelante, cuando tengan que volver a tomar el turno? Sí, lo pensamos todos los días cuando nos levantamos para venir a laburar. Ahora, ¿era la primera vez que esta gente se dejaba ver por ahí? Digo, ¿es la primera vez que aparece gente de González o del sindicato de Pilar por ahí por la planta de ustedes? Esta es la primera vez que yo lo veo. Podrían haber sido un poquito más amables. Sí. Bueno, muy convencedores, digamos. Sí, sí. Matías, por último, y desde ya te agradezco tu confianza en atendernos y en contarnos toda esta situación que, la verdad, hay que ponerse en ese lugar, ¿no? Bueno, ¿el resto, digamos, de los trabajadores ya saben esto? Y algunos quieren creerlo y otros no. ¿Viste cómo es esto? Bueno. Tiene un compañero, le llena la cabeza y la gente a veces cree los cuentos de los demás. Estos matones a sueldo, estos que trabajan por encargo, digamos, ¿te decían que venían de Pilar? Sí, 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 del sindicato. ¿Del sindicato de Pilar? Bueno, bueno, si los volvés a ver, ¿podés identificar alguno? Sí, yo creo que sí. Uno, lo tengo seguro. Bien. Los otros, viste, que hay un día con el tapabocas y todo eso, no. Claro, claro. Es muy complicado con eso, incluso. Y tu compañero, ¿qué dice, qué hace, cómo reaccionó? Sí, imagínate que cuando vos llegas a tu casa y le contás a tu mujer estas cosas, se te desmorona todo, ¿viste? Imagínate la angustia de las mujeres. Estamos que no sabemos qué hacer. ¿Querés agregar algo más? No, desde yo quería agradecerles por comunicarse, por darle un poco de bolilla a este tema, cosa que los jueces parece que hoy en día están ocupados en otras cosas, porque la verdad no hacen nada. Y los trabajadores tenemos que venir todos los días a mantener el plato de nuestra familia. Matías, gracias. Y te enviamos un saludo. Muchas gracias a ustedes. Cuídate mucho. Gracias, señor.